Contra todo pronóstico, Escudero la dio toda. Vimos que en esta prueba de los cuatro hombres, tres de Alpha, Rapelo, Byron, JP y uno de Beta, Escudero, tuvieron que enfrentarse en un bot donde el clima no les ayudó para nada, pues empezó a llover habiendo una rampa en la que tenían que pasar unas bolas de cemento. Vimos que la prueba la empezó a liderar Rapelo, quien culminó de primero, luego siguió Byron, le seguía muy de cerca. Vimos como JP y Escudero se ayudaron en varias ocasiones porque los dos quedaron casi iguales. Se ayudaron a subir en la rampa, luego se ayudaron a pasar por debajo de una malla, ya después la suerte era dependida de cada uno. Vimos como Escudero empezó muy concentrado con sus bolitas de cemento, empezó a meterlas, JP se empezó a desconcentrar y pues las cosas tenían que pasar así. Escudero contrató pronóstico ganó porque muchos en redes sociales estaban diciendo que este iba a perder esta prueba, ya lo daban por perdido. Además de eso, sorprendió porque ahora Escudero está dentro de los hombres, los ocho mejores hombres de la competencia. ¿Ustedes qué opinan de este suceso? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.